Era soldado, fui a hacerle el servicio y me tocó en Comodoro, Regimiento 8. Y bueno, y de ahí me tocó que me llevara, porque viste que cuando vas a hacer la economía te preguntan qué oficio tenés, y yo en ese tiempo lijaba, estaba aprendiendo a masillar, entonces sí me mandaron al adestino. Y faltaban cinco para ir a Malvinas, y ahí nos explicaban que iban a Malvinas. Bueno, faltaban cinco y yo levanté la mano. Sí, porque ya se habían ido algunos compañeros, entonces venían soldados de la Escuela Sargento Cabral, armaron otro grupo, y fueron ellos a la escuadra, y nos dijeron que iban a Malvinas. ¿Quién quiere ir? Yo levanté la mano, y cuatro compañeros más, y me tocó eso. Y bueno, ahí llegamos a Porto Argentino, estuvimos en Carpa ahí, y después los destinaron a la isla donde me tocó a mí, a Bahía Sor. Ahí me tocó hasta que terminó la guerra. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia, que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual afecta o no afecta al ánimo. Sí, estoy contento, siento muy bien. En el pozo mío convivía con un chico de Esquel, y dos pibes de corda. Éramos cuatro, y el jefe cinco. Mirá, yo te digo, el pibete de Esquel, hace veinticinco años que lo vi, no lo vi más. A los otros dos, treinta y cinco, que no lo veo. Digo, ya estoy acá, pedirle que me lleve, no me van a llevar, así que salga lo que Dios quiera. Y entonces, me dice, ¿todo bien yo? Si me tengo que quedar acá, me voy a quedar acá, y si me tengo que ir. Y así hasta que se rendió Argentina. Subcocritos, ¿qué significan para el comandante del batallón número cinco de la Infantería de Marina Argentina? Cada uno de ellos es como si fuera mi propio hijo. Y quiero resaltar que a pesar de su juventud, y a pesar de no ser profesionales, y estar en la conscripción haciendo servicio militar obligatorio, no he visto un solo hombre claudicar. Es más, como le decía hace un rato, de los heridos, tres se escaparon del hospital, y aún con sus heridas, volvieron a ocupar la posición para no abandonar a sus compañeros. Porque viste que cuando estás en grupo, es difícil que tengas, que tengas miedo, ¿viste? Se acompañan todos. ¡Claro! Ponerle, si llegaba a pasar algo entre un pozo, éramos cinco. ¿Te imaginás si nos vamos los cinco? El único gobandero es solo por ahí, en la isla. Pero si no, no, miedo no. Pero nos rebuscábamos nosotros. O sea, salíamos a hacer algo. Porque los ingleses tenían gallinas, tenían... O sea, cantaban rojo. Claro, ¿viste? Algo buscábamos y algo conseguíamos para comer. Y así, el día a día. ¿Así el día a día? En la guerra. Yo ese día estaba de guardia. Hacía una hora que había salido. Y me fui a dormir. Y le tocaba a otros compañeros. Y me fueron y me despertaron. Me pegaron con el botín. El pie, che, Lépez se rindió a Argentina. ¿Y ahí qué se siente? Y... Y te sentís mal el cambio de... El cambio de bandera. Ponen su bandera, sacan la tuya. Tu arma, la tenés que dejar ahí. Tu cosa, tu casco. Te venís con la mano vacía. Ahí ya lo separaron a todos. Lo llevaron a... A un avión. Después lo llevaron al barco. Viste que desembarcamos acá. Yo vine en el horno. Y... Y después, bueno, venimos prisioneros. Pero... Hasta ahí te trataban bien, viste. Querías llegar y... Y a la vez venías medio triste, viste, por... Por lo que había pasado y... Y después, bueno, después el recibimiento de la gente, viste. Eso también te... Cómo nos recibió la gente acá, viste. Eso ya te... Cómo nos recibió la gente acá, viste. ¡Ah, re bien! Toda la gente gritando por nosotros. En el muelle tengo vecinos que hicieron... Hicieron torta frita. De todo. Algunos que... Que estaban en el puerto. Y gente que había afuera. Y... Y no gritaba, viste. Porque sabía que veníamos nosotros. Y mira... Me costó conseguir trabajo. Mucho tiempo sin trabajar. O sea, trabajaba... Pero en negro. Trabajé muchos años en los talleres yo. Y acá en Madrid... En ningún taller de chavipintura te blanquean. Todo trabaja en negro. Y ahora están blanqueando a la gente. Y bueno... Tuve como 20 años trabajando en chavipintura. Hasta que un día dije... No, porque me voy a querer jubilar. Me voy a tener aporte. Y así que me empecé a acercar... Me empecé a acercar al centro. Y los muchachos ahí... Con los gobiernos de turno... Pudimos entrar varios a la municipalidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!